Fernando Villanueva Wilder Calderón John Pacheco Gerson Pacheco Y Jaime Ponce Espinosa No, no me vuelvo a enamorar Ni de ti, ni de la otra No, no me vuelvo a enamorar Ni de ti, ni de la otra Porque más de una vez me hicieron sufrir Porque más de una vez me hicieron llorar Porque más de una vez me hicieron sufrir Todo por amor Y por nuestro folclore Fernando Villanueva ¡Purito yo! Si dada en tus celos no te puedes marcar Si dada en tus celos no te puedes marcar Y aún de nuestros labios Arde un beso reciente El beso apasionante En los mismos ser Y aún de nuestros labios Arde un beso reciente El beso apasionante El beso apasionante En los mismos ser Esos celos tuyos Te están matando Esa duda tuya Esa desconfianza Podrá el sol oscurecerse Podrá sacarse el mar Podrá el sol oscurecerse Podrá sacarse el mar Pero jamás podrá irme apagarse La llama de tu amor Pero jamás podrá irme apagarse La llama de tu amor Me quedo yo Te marchas tú Pero el que pierde Seas tú Por donde vayas No encontrarás El amorcito que yo te vi Me quedo yo Te marchas tú Pero el que pierde Seas tú Por donde vayas No encontrarás El amorcito que yo te vi ¡Eso! ¡Arriba! ¡Baila chiquita, baila chiquita! ¡Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta! ¡Decostadito, decostadito! ¡Qué rico! ¡Máximo regalado ¡Y pedruceda! ¡Una cajita de cerveza! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Oche! ¡Para la canción, dulce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Les dañamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video